Y ahora le queremos decir con su nombre, que han recibido cada uno de los dirigentes, miembros del Congreso Nacional, diputados de la República. Hoy están aquí, hoy están aquí para decirle, que nosotros estamos pidiendo que usted sea el próximo candidato de la delegación, para que el presidente del partido de la delegación dominicana, Evan Hama, debe la puerta. Buenos días, señor presidente. Compañeros, senadores y diputados, compañeros... Hoy están aquí, hoy están aquí para decirle que el progreso, que el progreso... ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!